Entre los términos municipales de Antequera y Villanueva de la Concepción, se encuentra este singular paraje donde las piedras, caprichosamente esculpidas durante siglos, nos ofrecen fascinantes escenas naturales poco vistas. Al adentrarse en cualquiera de las rutas con las que cuentan estos andurriales, desaparece el estrés dando paso a una sensación de paz que inunda el alma. Antequera y Villanueva El torcal está constituido por rocas calizas de tres tipos, oolíticas, brechoides y clásticas. Todas ellas tuvieron su origen en el fondo marino durante el periodo jurásico, hace entre 250 y 150 millones de años. Los sedimentos acumulados en el fondo del mar se unían mediante la acción cementadora de las ales. Luego, estos sedimentos fueron levantados a más de mil metros sobre el nivel del mar por las fuerzas tectónicas. Como todos los macizos calizos, el torcal de Antequera presenta una enorme riqueza en simas, cuevas y otras formas subterráneas, de las cuales se han explorado hasta la fecha algo más de un centenar. El origen de todas estas cavidades se relaciona estrechamente con la acción del agua de lluvia. El origen de todas las calles importantas para la acción del agua de lluvia. El origen de todas otras cavidades se relaciona estrechamente con la acción del agua de lluvia. El origen de todas ellas se relaciona estrechamente con la acción del agua de lluvia. El centro de visitantes Torcal Alto cuenta con un área interpretativa, observatorio astronómico, aseos, tienda, restaurante y dos aparcamientos, uno a la entrada del paraje natural y otro junto al centro de visitantes. El centro de visitantes Torcal Alto está en el centro de visitantes Torcal Alto, un lugar perfecto para disfrutar de los caprichos de la naturaleza. El centro de visitantes Torcal Alto, el centro de visitantes Torcal Alto,